Decir a través de luz y sonido lo que con palabras no se puede. Abrir la ventana que separa la ficción de la realidad. Cuando aprendes a hacer cine, aprendes a manipular el tiempo, el espacio y la materia. Para crear algo que trascienda más allá de tu destino. Me espera.